Hola buenas, soy Dios de la Muerte y hoy estamos en un nuevo episodio de los tutoriales de Tekken en el cual esta vez espero que hayáis practicado vuestros combos, los cuales expliqué en el primer vídeo porque hoy vamos a complicar un poco esa mecánica que vosotros ya sabéis, espero que hayáis estado practicando que ya todos tengáis vuestro combo de daño más o menos sólido con vuestros personajes porque hoy os voy a enseñar a sacar el máximo daño de vuestros combos como se saca el máximo potencial de un combo una vez enganchas a alguien con un launcher y como hacen los pros para sacar esos tachos de media vida una vez te enganchas con un launcher sencillo muy bien, pues después de este vídeo probablemente vosotros sepáis hacerlo también después de varias horas de práctica y os voy a enseñar cuáles son los fundamentos y mecánicas las cuales nos va a llevar a todo esto para empezar, los mayores culpables los tienen las paredes pero antes de esto hay algo que debéis de entender vamos a hacer un combo con el esquema que yo os enseñé en el primer vídeo y vamos a ver qué daño hace ¿de acuerdo? he cogido a de bilgey porque por lo visto gigas no os está gustando mucho así que vamos a intentar ir cambiando de personajes a ver cuál os gusta más si te da igual os impresiona porque por lo visto queréis un personaje más vistoso así que he despolvado al antiguo main y vamos a ver qué sabemos hacer con él por ejemplo vamos a hacer un combo, esto sería el launcher, ¿de acuerdo? de de bilgey le volver a meter el mismo golpe una segunda vez como fase de daño después utilizar un cuadrado para normalizar el... o un golpe de cuadrado normal para normalizar el personaje, normalizar quiere decir que se quede hasta un punto en el que le pueda meter el golpe de arco porque si veis, si hago los dos directamente, luego el golpe de arco no da pero si lo normaliz... pero si hago los dos golpes que os he dicho si me salen, por supuesto y doy un golpe de cuadrado, el golpe de arco entra después y que os dije yo que iba después de un golpe de arco iba un ender, ¿verdad? muy bien, el ender de de bilgey es el siguiente no ha salido sería algo así 69 daños este es el combo que yo tengo practicado con de bilgey pero que os diría que os diría yo si por sacrificar un poco de fase de daño y por sacrificar el ender pudierais conseguir dos fases de daño más diríais dios dead que dices como las del principio como las de después del launcher si, si exactamente como esas que os parece es un buen trato, ¿verdad? vamos a ver como sacamos esas dos fases de daño más y aquí la culpa la tienen las paredes así que vamos a explicar las diferentes fases de paredes y para ello nos vamos a ir al lado de la pared y ahora voy a realizar el golpe con la pared para lanzar al hiachi contra la pared y ahora así que no tengáis en cuenta este golpe simplemente lo que va después la pared tiene tres diferentes modos de interactuar con el personaje ¿De acuerdo? Son tres fases distintas. Dos de ellas son muy buenas y una de ellas es un poco meh. Vamos a empezar por la que es un poco meh. Para empezar, si yo me traigo a Hiyachi hasta aquí, y yo golpeo a Hiyachi más o menos a esta distancia de la pared, veréis que cae en la pared y enseguida Hiyachi queda al suelo y se levanta. Eso se le llama un Wall Dot o golpecito de pared, como queráis llamarlo. Ya os dije de nuevo Sargerga para que pudierais más o menos seguir entendiendo. Eso es golpecito de pared. Sé que suena un poco extraño, pero es para que podáis entenderlo. Básicamente quiere decir que ha llegado la pared, pero ha llegado no lo suficientemente alto para concederos la siguiente fase. ¿Qué quiere decir? Que ganáis con esto. Ganáis un punto de daño más y si sois lo suficientemente rápidos o estáis lo suficientemente encima, ganaréis un golpe adicional pequeñito. En este caso, ¿veis? El golpe quita 26. Nos hemos alejado mucho esta vez. Si golpea en la pared... Si quiere golpear en la pared... A ver, un segundo. Si quiere golpear del modo que yo quiero. Quitaría 27. Es lo que ganáis con ese. El golpecito de pared. Ahora, el Wall Splash. Que es el siguiente, el Wall Splat. No sé exactamente muy bien cuál es la pronunciación. ¿Qué es esto? Esto es cuando el personaje, como si estuviera de pie, cae en la pared. ¿Veis? Y cae de boca. Cae hacia adelante. Aquí, lo que nos está concediendo este Wall Splat, es un combo adicional. O sea, en un combo adicional. Esto es una cosa que quiero que se os quite de la cabeza. Porque he visto muchísima gente. Voy a aprovechar este vídeo para decirlo. Que dice que todo esto son combos. Esto no son combos. O sea, yo no hago esto y digo... ¡Oh, madre mía, qué combo he hecho! ¡Madre mía, qué pedazo de combo! No. Nosotros ya sabemos que el combo va con un launcher, una fase de daño, un golpe de arco y un ender. Eso es un combo. Esto son movimientos. Por eso está en la lista de movimientos. Así que si veis a alguien diciendo... ¡Mirad qué pedazo de combo me sé hacer! Decirle... ¡Eres idiota! Eso no es un combo, es un movimiento. Por eso está en la lista de movimientos. Te he visto mi permiso para llamarlo lo que queráis. Muy bien. Volvemos a lo nuestro. Wall Splat. ¿Veis? Se cae hacia adelante, reacciona de diferente manera. Esto nos deja continuar con un movimiento más. Normalmente, a esto lo llamaremos combo de pared una vez lo hayamos hecho entero. Pero os voy a enseñar a lo que me refiero. Yo, mientras GH está así, en la pared, me da tiempo a darle tres golpes más. Como veis ahí, he sacado 51 de daño solamente de eso. A esto al final lo llamaremos combo de pared. Ahora mismo simplemente ha sido aprovechar un Wall Splat. Wall Splat... Combo de pared entre comillas. ¿Vale? Y si os digo, hay una fase que te deja hacer más todavía que esta. Que te deja hacer dos fases de daño. Una pequeñita y esta que acabamos de aprender. ¿Cómo se hace eso, de hecho? A eso lo llamaremos pared alta. ¿Cómo se consigue pared alta? Simplemente cuando el personaje aterriza. Aquí aterriza lo que es al ras del suelo o como si estuviera de pie pero con la espalda. Pero si aterriza alto... ¿Veis que aterriza alto el personaje? Os da un golpe adicional más. ¿Cómo sabemos que hemos gastado ese golpe adicional? Muy bien, ahora lo voy a lanzar por los aires con el mismo movimiento. Y veréis que voy a golpear a Hiachi con un movimiento normal y corriente. ¿De acuerdo? Un golpe cualquiera. Quiero que se fijéis en la parte de detrás de su cabeza como va a salir un efecto blanco. Uy, perdón, un segundo. Esa no la contéis. Esa tampoco la contéis. Yo os diré cuando tenéis que fijarse porque no me está saliendo. Ahí. ¿Habéis visto el golpe blanco? ¿Lo habéis visto? Dame un segundo. Fijarse en la animación blanca tras la cabeza de Hiachi. Es que parece que lo tapa la barra de vida. Bueno, os aseguro que cuando hayáis consumido ese golpe, veréis una animación blanca detrás de la cabeza como indicado. ¡Eh! Ya has hecho el golpe de pared alto. Ahora tienes que meterle el golpe de pared normal, o sea, el combo de pared, porque si no la vas a malgastar. O sea, ya has consumido esto. Ponte con tu combo de pared. Así que tendría que hacer pam, pam, y luego mi golpe normal. Aparte, los golpes de pared, X personajes al caer les concede un golpe pequeño bajo también. Entonces, si hago así, hago así, hago así. Después, pego un golpe bajo. Ese golpe bajo, aunque no entra en combo, es prácticamente garantizado. Y esto no viene al caso. Ahora que conocemos las fases, vamos a decir... Muy bien, Dead. Ahora ya sabemos esto. ¿Cómo vamos a aprovecharlo en nuestra fase de combo? O sea, una vez que lo pillemos con un combo. Muy sencillo. Vamos al medio de la pantalla. Si en el momento en el que vosotros lo pilléis con un launcher... En lo que el personaje está en el aire, vuestra mente ya tiene que estar trabajando y pensando... A ver, ¿a qué distancia estoy de la pared? Todo esto mientras el otro está en el aire. ¿Me interesa hacer un combo de daño y asegurar ese daño? O el combo que ya aprendimos en el primer vídeo. Es decir, que se sellara vuestro combo de daño y asegurar el daño. ¿O me interesa arriesgarme a hacer un combo que haga menos daño, pero me mueva más hacia la pared y de este modo conseguir la fase de pared? Ya os digo yo que siempre, si conseguís llevarlo hasta la pared y hacéis el combo bien, os interesa más la fase de pared. Pero si estáis seguros, si por ejemplo, yo pillo a GH aquí. De acuerdo. Y lo pillo con el launcher aquí, por mucho, por mucho que yo quiera, no voy a conseguir llevarlo a la pared porque está muy lejos. ¿Pero qué pasa si lo pillo en medio de la pantalla? Y la cosa cambia. La pared está bastante más cerca. Así que, yo os he dicho que ese puñetazo es mi fase de daño. Es el segundo puñetazo, ¿verdad? Ese sería mi golpe de arco. ¿Qué pasa si en lugar de hacer mi ender... ...que ya hemos visto que ese combo quitaba 59, creo... ...hago un movimiento para que Hiachi se vaya contra la pared? Vamos a verlo. ¡Deds! ¡Eres idiota! ¡Has perdido daño! ¡Has quitado 67 cuando el otro quita 69! Por hacer este movimiento en lugar de este. No, 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 chicos, no os equivoquéis. A esto se le llama Corner Carry. ¿Qué es un Corner Carry? O llevártelo hacia la pared. Son simplemente movimientos que en lugar de hacer el máximo daño... ...mueven a tu personaje junto al otro... ...o tiran al otro bastante lejos. Como veis, a ese lo tira bastante lejos de mí. No vamos buscando daño en este caso, porque sabemos que la pared está cerca. Y como ya lo hemos pillado con el Launcher, sabemos que la pared está cerca... ...vamos a intentar llevarlo hacia la pared, aunque perdamos daño durante nuestro combo. Una vez lleguemos a la pared, la pared nos lo va a compensar. Si no me creéis, fijarse. Vamos a hacer el combo normal primero para recordar exactamente cuánto daño hacía. 69 de daño. Antes he quitado 67, con lo cual habría perdido daño. Tonto de mí, de hecho, has hecho un movimiento erróneo. ¿Has perdido daño? No, fijarse. Ahora vamos a completarlo con nuestro combo de pared, que ya lo sabemos cómo es. ¿Qué ha pasado? Si ahora hemos conseguido un combo de 80. Porque en lugar de nuestro Ender, hemos hecho este otro golpe, que me ha llevado a un Wall Splat. O sea, la segunda mejor fase. Y hemos hecho nuestro combo de pared, que sabemos que es este. ¿Qué habría pasado si hubiésemos llegado y solo hubiésemos conseguido un Wall Dot? O un golpecito pequeño de pared. No pasa nada, también podemos aprovecharlo. No es completamente malo. ¿Podemos hacer? A ver, creo que tengo un Ender para acabar con Wall Dot. Ahí acabaríamos con Wall Dot, que sería un puntete más de daño. Y aparte podemos meterle eso. 74 de daño, no es tremendamente malo acabar con un Wall Dot. Y ya sabéis que también lo podéis aprovechar. Yo le he hecho este movimiento, pero podéis hacerle una patada. Un golpe ligero pequeño, es lo que os garantiza el Wall Dot, aparte del 1 extra de daño por tocar en la pared. ¿Cómo haces para el Wall, el más alto? Para el golpe alto de pared. Necesitas un movimiento que lo lance hacia arriba cuando estés cerca de la pared. ¿Veis cómo sale hacia arriba? Entonces al llegar a la pared, caerá alto. Por desgracia, con Devil Jin, desde media pantalla, no tengo ningún combo que me llegue hasta allí y me consiga eso. Pero ya sabéis más o menos que entraría. Podría meterle un golpe adicional, podría meterle uno de estos, por ejemplo, uno de estos. Y ya mi combo de pared normal. Muy bien. Esto formula unas cuantas preguntas. Muy bien, Detz, ¿qué pasa si al hacer mi combo, el golpe de arco me lo deja pegado en la pared? Ya no puedo hacer ese segundo movimiento que has hecho tú para llevármelo hacia la pared de Corner Carry. ¿Ahora qué hago? Nuestro gozo en un pozo se nos jodió la teoría. ¿Ahora qué vamos a hacer? Es muy sencillo. Muchas veces, ni siquiera os rentará, al ver que lo habéis pillado con un launcher, muchas veces ni siquiera os rentará hacer el golpe de arco. Fijadme, a ver si me sale. Simplemente, ¿veis que la pared se va acercando? A ver si me sale. ¿Veis que la pared se va acercando? Metéis el golpe de Corner Carry en vez de vuestro movimiento de arco. Detz, ¿cómo sé qué golpes son de Corner Carry? Muy sencillo. Al acabar, los lanzan hacia arriba. De hecho, hay algunos que son todavía más exagerados y mandan al personaje dando volteletas de campana por los aires. Y es súper bestia y súper obvio que es un Corner Carry. Muy bien, Death. ¿Qué pasa si me he equivocado y ya le he metido el golpe de arco? Fijadme. Y está contra la pared. Ya no puedo hacer el Corner Carry porque, claro, la fastidiaría. O sea, no me saldría el combo de pared. O sea, ya no puedo hacer el golpe que va con el Ender. ¿Qué solución hay que hacer a eso? No os preocupéis, chicos. Es muy sencillo. Si veis que vuestro golpe de arco, si se habéis equivocado, y vuestro golpe de arco ya os lo ha dejado junto a la pared como ahí, no necesitáis Corner Carry. El Corner Carry es para llevarlo hasta la pared, ¿no? Y ya está en la pared. Entonces, lo que tenéis que hacer, aunque esté en el golpe de arco y parezca que no ha tocado la pared, el personaje va a reaccionar como si lo hubiese tocado, porque está justo al lado. Entonces, lo que tenéis que hacer es simplemente vuestro combo de pared normal y corriente. Tal que así. Igualmente, aunque no hagáis el golpe de arco, habéis visto, he quitado 58 con el golpe de arco. Al llegar a la pared, os aseguro que haréis más daño si le metéis el final del combo normal. ¿Cuál ha sido el launcher? A ver si me acuerde. Ha sido este. ¿Vale? Sin golpe de arco. Vale, le he hecho mal el golpe que era de Corner Carry. A ver, un segundo. Se me está atragantando un poco. Lo que os decía, aunque no hagáis golpe de arco, si a Deadson le sale el combo, seguiréis haciendo 60 más daño que si no aprovecháis la pared y hacéis vuestro Ender normal de combo. Fijad. He quitado 57. Han sido un punto menos que haciéndolo con el golpe de arco y tres puntos menos que simplemente haciéndolo con el Carry. Todo depende de vuestra habilidad en el momento de que lo lanzáis para decir vale, la pared está ahí. Me da tiempo porque sé que tengo este movimiento que va a conseguir, o sea, sé que cubre esa distancia y va a conseguir llevarlo a la pared. Si no estáis seguros de que vais a llegar, si os pilla, por ejemplo, si me habéis pillado al oponente como por aquí, decís, va, la pared está muy lejos, voy a acabar simplemente con un combo de daño, está perfectamente hecho. Pero si lo pilláis por aquí, decís, estoy seguro de que tengo movimientos lo suficientemente buenos como para poder llevarlo hacia el sitio y pillar el combo de pared. Eso ha sido un Wall Dot, por ejemplo. Y meterle más daño. Siempre va a salir más rentable, aunque durante el combo hagáis menos daño, como ya me habéis visto a mí. Por ejemplo, esto se lo quita 56. Pero luego en la pared, habéis visto antes que he podido llevarlo hasta 80. Siempre os va a salir más rentable que si no os probáis. En todo caso, habéis perdido como, ¿qué? 11, 13 de daño. Y si lo lleváis a la pared, ganáis como 20. O sea, os sale mucho más rentable siempre probarse a llegar a las paredes. Estos movimientos ya depende de vosotros ir sacándolos. Cada personaje tiene los suyos, pero os aseguro que hay múltiples maneras de hacer Corner Carry, múltiples movimientos que son buenos para hacer Corner Carry. Y hay diferentes movimientos para sacrificar el Ender por Corner Carry. O sea, no es lo mismo si yo pillo aquí al personaje, ¿vale? Que está mucho más pegado a la pared, aunque no esté pegado del todo. Pues entonces a lo mejor simplemente tendría que hacer... En lugar de hacer esto... Vale, no. Esto lo pillaría ahí justo y me lo dejaría perfecto. Pero, ¿y si cojo y me pilla aquí un poco más para atrás? Pues entonces tengo que usar este en lugar de ese, porque lo lanza más lejos todavía. ¿Cómo sabéis esto? Simplemente lanzadlo hacia del aire y hacerle el movimiento. Ver a qué distancia os lo deja. Si hago ese... Si hago este... Si hago... Hay varios movimientos que simplemente los diferenciaréis porque suelen ser golpes medios y el último golpe no hace mucho daño, pero suele mandar al personaje bastante lejos. Esto ya no puedo hacer un vídeo de todos los Corner Carry y de todos los personajes, pero depende de vosotros de ir mirando la lista de movimientos de vuestro personaje y sacar vuestros Corner Carry. Ya sabéis, este es el modo de hacer el máximo daño en teque de coger y de un combo de 69 que hemos dicho que era convertirlo en 80. Es prácticamente media vida y hay personajes que tienen mucha más fuerza en la pared, hay personajes que tienen mucho mejor Corner Carry casi siempre llegan a pared. Así que depende de vosotros ir probando esas fortalezas. Ahora que ya sabéis vuestro combo de daño y lo tenéis asegurado en el caso de que lo pilléis en un sitio, en un mapa sin paredes, por ejemplo, o lo pilléis en un mapa con paredes pero estén muy lejos, entonces ya sabéis cómo aprovechar esto. Estas son las fases de la pared básicamente separadas y el cómo aprovecharlas junto al Corner Carry. Luego hay mapas adicionales en el cual nos vamos a ir uno ahora mismo que tiene Brokeballs o rompibles básicamente. ¿Qué quiere decir esto? que puedes aprovechar el combo un poco más gracias a la pared. O sea, ¿os acordáis que os he dicho que muchas veces no os interesa meter el golpe de arco dentro de... antes de llegar a la pared si veis que estáis acercándose? Es por lo siguiente, por ejemplo. Este mapa tiene un balcón que se rompe. Es este de aquí. De este modo, imaginad que yo he pidiado a Hiachi en un combo por aquí más o menos, ¿vale? Le hago mi Corner Carry y al llegar a la pared se rompe. Y ahí o no hay modo de volver arriba o esto va a ser entonces un poco toca pelotas. Una vez hayáis roto ese balcón ahí podéis usar vuestro golpe de arco y acabar con un combo mucho más potente porque el romperse os da otra pequeña oportunidad de pegarle y si lo aprovecháis para usar el golpe de arco mejor que mejor. A Hiachi necesito que me mires. Pero ¿a quién miras Hiachi? Mírame a mí. ¿Estás mirando hacia el lado incorrecto Hiachi? Mírame a mí. Y eso no ha roto la pared. Bueno, esa manera que rompemos la pared pegamos hacemos nuestro golpe de arco bueno, creedme entra el golpe de arco de acuerdo y tras el golpe de arco todavía nos quedaría una fase de daño y que hemos hecho hemos hecho un launcher hemos hecho nuestra fase de daño hemos hecho la fase de daño contra la pared se ha roto luego haremos nuestro golpe de arco y ahí nuestro ender a no ser que caiga el personaje tras nuestro golpe de arco se quede como a esta altura entonces incluso podemos intentar con nerd carry de nuevo llevarlo hacia esta pared y hacerle nuestro combo de pared aquí y eso sí que sería el combo más cheto de daño que puede sacar vuestro personaje pero esto es algo con lo que no debéis de contar si pasa pasa pero no es algo con lo que tenéis que decir voy a ir a hacerle este combo porque os puede llegar a hacer perder la partida simplemente ir todo el rato a por eso si ha pasado ha pasado habéis pillado un balcón y no le habéis hecho el golpe de arco estupendo vais a sacarle en ese combo un montonazo de daño pero no vayáis buscando esto durante toda la partida simplemente porque esté ahí de acuerdo es mi consejo muy bien y esto es todo lo que abarca paredes creo que no me he dejado nada y básicamente si tenéis alguna duda sobre la pared no tenéis más que dejarla en la sección de comentarios estaréis más que encantados de responderla y sé que tengo que hacer un tutorial sobre los agarres y sé que tengo que hacer un tutorial sobre lo seguro e inseguro están por venir simplemente quería hacer este que era como la segunda parte del primero antes porque ya lo tenía pensado desde hace bastante tiempo y creo que es algo que os puede ayudar bastante además así mientras practicáis esto yo voy currándome los otros dos tutoriales tanto el de los agarres como el de como el de lo seguro y lo inseguro así que hacedme saber si esto os ha valido si lo habéis entendido si no lo habéis entendido decirme por qué y os lo responderé más que encantado en los comentarios básicamente es que en ciertas situaciones os interesa meterle daño al personaje y en otras situaciones como veis que la pared está cerca veis ahí me he equivocado con el corner carry pensaba que llegaba y no ha llegado no pasa nada si os equivocáis perdéis muy poco daño de combo y es simplemente haceros al mapa una vez que sepáis qué distancia tiene el mapa cómo de lejos puedo llegar con mis movimientos ahí es cuando entonces ya os saldrá siempre al principio si os equivocáis intentáis hacer con el carry y no llegáis no os calentéis mucho la cabeza porque es lo más normal del mundo hasta que no conozcáis las distancias de los mapas las distancias de vuestros movimientos os va a pasar mil veces pero es algo que llegará con el tiempo y tras las partidas os lo aseguro y el concepto básico es ese si veis que estáis cerca de la pared yo por ejemplo ya sé que desde aquí no llego pues al levantarlo le meteré mi combo de daño normal y corriente que aprendí en el primer vídeo sin Ender por lo visto bueno si hacéis una idea le meto mi golpe de daño normal y corriente ¿qué pasa si lo pillo aquí? que hemos visto que la pared se ha quedado cerca entonces en este caso sacrificaré el daño para llegar a la pared y ha sido un wall dot pero bueno también podría haberlo aprovechado simplemente mucha práctica en este aspecto ya conocéis la mecánica sabéis como hacerlo espero que os haya funcionado dejadme en la sección de comentarios todo lo que opináis este es un vídeo muy importante porque puede ocasionar muchas dudas e intentaré resolverlas todas y nos vemos en el próximo episodio de Graeber de mi canal hasta la próxima serie de la muerte